¡Largaron el premio H-Ban! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera del 8, estira pequeña ventaja sobre el 12 que va resueltamente en busca de la vanguardia, en la tercera ubicación viene corriendo el 10, más atrás el 1 por el centro de la pista gana terreno el 9. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 800 metros con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 8 abierto el 12, en la tercera ubicación gana terreno el 10. Más atrás el 9, este viene presa yendo al número 1, varios cuerpos lo viene haciendo el 2, más atrás el 6 se enfrentan ya la señal de marcatoria de los 500 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro, el 8 enseña el camino en su busca, gana terreno abierto el 10, más atrás el 9 por dentro el número 1, descuentan los competidores, los últimos 350 metros para el disco por dentro, el 8 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el 9, el 1, más atrás el larga carga viene corriendo el 2, descuentan los últimos 200 metros para el disco por dentro, el 8 en la delantera, 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, que abierto va resueltamente en busca la vanguardia, descuentan los últimos 50 metros para el disco, el 8 enseña el camino, atropella rápidamente, abierto el 2, pocos metros para el disco con lucha en los tramos finales, cabeza a cabeza abierto el 2, por dentro el 8, y cruzaron el disco.